No puedo platicarlo de forma grupal, pero ya Arturo se los ha comentado. Ahí va el tremendo Torito trabajando, saliendo adelante. Lo que es ahorita es hace dos años, ni la sombra, ¿verdad? No se puede platicar mucho sobre, más que en un ámbito privado, pero nos tocó. Ernesto, Ivón, trabajando con él hace tres años, sacando adelante. Y ahí va, contento y alegre. Estamos logrando que de la vida obtenga lo que es la alegría. ¡Pásale, Torito! ¡No borramos, Torito! ¡Hola! ¡Adiós! 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 ¡Torito! ¡Adiós!